Buenas cabras y chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Doomwise to Die Un nuevo juego que lo quise jugar por las risas, pero bueno, porque no sabía otra cosa que grabar Y si quieren que lo vuelva a traer, quiero una meta de 5 likes para que vuelva a traer este juego al canal Dicho esto, pues vamos a empezar, supongo Ok, este juego ya está un poco avanzado, ok? Así que, el esqueleto, el tipo con los billetitos, la persona partida por la mitad Otra persona partida por la mitad con un globo, un tipo que le salieron ¿Cómo se dice esto? Que le salió más peste que a mi hermanita Un tipo que tiene muy mala suerte de color verde, un tipo en la licuadora Y un tipo en calzoncillo, entre comillas, con un pez En... en alguna parte que ustedes se regalen Y bueno, vamos a jugar De que se trata de ir pasando pruebas que nos pueden jugar Y intentar sobrevivir con estos 3 monitos la cantidad, la máxima cantidad de tiempo Y te ponen distintos minijugos Por ejemplo, este es de poner los regalos arriba del... Del coso de Santa Claus Ok Este coso es de esquivar el oso cuando La barra del oso de abajo esté en la parte amarilla Ahí podrás esquivar los mordiscos del oso tocando No sé si entiendes, pero bueno Aquí te ponemos rápido Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere, no me quiere Me quiere Ojo, me quiere A ver ya Sigamos Aquí hay que tocar los meteoritos para destruirlos A ver, ¿qué hay que hacer ahora? Acá hay que mover la avioneta para que no se choque con los objetos Por el momento está siendo muy fácil Yo me lo esperaba más difícil Ahora se ha pasado, no es difícil, así que calla O sí, más rápido Aquí tengo que buscar un ninja Y no sé dónde está Bueno, un asesino Está el guatón ¿Dónde estaba? Bueno, perdió una vida, cabros Elige lo que está mejor La manzana, lógicamente O sea, lo que está en mejor condición para comerse Más rápido todavía Hay que esquivar al oso que esté relativamente fácil Solamente hay que tocar cuando el oso esté en la barra amarilla Aquí hay que... ¡No! ¡Uy, casi muero! Chicos, casi muero Y listo Ya Siguiente nivel, vamos Tenemos que superar esto Vamos a hacer tres intentos, creo Bueno, un regalo ¡No! El regalo aquí Este regalo aquí arriba Este regalo aquí arriba ¡No! Se me están cayendo los regalos ¡No! Será tonto Santa Claus Venga, nos quedamos sin Navidad Más rápido todavía Este se va súper bien Así 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 Y así Bueno, sí que es todo un poquito difícil Pero bueno Ya, hay que tocar Hay que tocar los materitos Antes de que choquen con nuestro querido personaje Ok, nos queda una vida Hay que jugarla bien Busca el ninja Busca, 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 busca No está No está No está Literalmente Me corta Y ya estamos Venga Dice Escore 1400 Fomones Un log O sea, tengo que conseguir 1400 puntos Para desbloquear algo Bueno Piñera Piñera, hijo mío Piñera Vamos a ver Eh Ya Aquí tenemos que buscar al panda El panda estaba en la parte de la izquierda Así que perfecto Aquí tenemos que cortar Muy fácil Pero después te ponen mil cuestiones para cortar Salta O sea, tengo que tocar Cuando la pantalla se ponga blanca Para saltar y salir de la chimenea Más rápido Aquí tengo que tocar Los peces estos Para que no le coman las tripas A este tipo Está bailando Tan tranquilita Que esto parece el guardaespaldas Ya Aquí tenemos que sacar el tenedor Con cuidado De no tocar los bordes Y lo sacamos Bien Muy bien Ahora Este no sé qué hacer Este no sé qué hacer Así que me dejo matar Faster Aquí tengo que limpiar la pantalla Ya, menos mal Menos mal Si lo perdía A ver Ahí tiene que limpiar la pantalla Aquí tengo que darle vuelta A los cositos de estos Para meterlos Para metérselos A lo largo de navidad Eh Siguiente A ver Más rápido Este no sé qué es Adivina no sé qué El bate de baseball Algo así decía Ah Aquí tengo que girar Rápido Gira, gira Gira Vale Lo giré todo Limpio la pantalla Limpio Bien Lo limpio Solamente hay que pasar El dedo por encima Oh Está ahí Bien En la puerta de la derecha Está más bien Aquí corta Corta Pero por qué no cortaste Hijo mío Ahora te vas a morir Desangrado Por tanto A ver No, gracias No quiero otra vida Ok Vamos a jugar otra vez Piñera Hijo Deja de aparecerme Este Por Ah Decer es que no se caiga Happy 2018 Vale Aunque estamos en Fines de 2019 Giramos Y listo Uy Mi almada Mi almada Cabros No Esto hay que moverlo Para que no se caiga encima del tipo Porque si no se muere ¿Ok? Perfecto Gracias por el pancito Cabros Más rápido Tato No sé qué ¿Qué? No entendí No entendí el game Y me morí Ah, soy tonto A ver Tu no sé qué Pues voy muy tranquilito Por la calle Ah, que tienen que tocar Ah Me cago en las abejas estas Había que tocarlas Para que no se mataran al tipo Más rápido Aquí que Obrer a los tipos A los circulitos Aquí que Ya Esto es como Moverlo con Con Izquierda y derecha Es muy fácil La verdad Demasiado Y se me da El chasero Bien Enfuera Tan 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 Gira Gira rápido Y giramos todos Giramos todos Bien Esto no sé Qué hay que hacer Tap to hole Qué es tap to hole Pero que no se prende Y hay que mover la casa Ay, me queda con un malísimo sabor de boca Vamos a jugarlo de nuevo porque Es que No puede ser que No supere los 1400 que me piden Esto no puede estar pasando Y si no me sale En este intento voy a hacer un corte Y hasta que esté cerca No voy a empezar a grabar Así que Este Y si no lo consigo Pues Hago un corte Y hasta que esté cerca Bueno, ese es más fácil Que mi hermanita Que tiene 6 años Eh De 91 Ah, perfecto Este El que El que todavía no caduca Hay que comerse una Pero Ay Sube los regalos Ahora sí no los líes Los regalitos Vámonos A tragar los regalos Se cago en top Aquí Cuidado con la tetera Que un teterazo con agua hirviendo Puede estar un Bueno, el hervidor No la tetera ¿Qué me pasa? Pero bueno Se acaba de comer un pedazo Un pedazo de tetera Swin ¿Qué es Swin? Muy sangriento esta jugada ¿Por qué lo descargo? Eh Ay, que se lo mueve a la niña Que se lo mueve a la niña Hay que hacer una bola de niña Para hacer un muñeco Súper hermoso ¿Veis? No sé cómo Nada le salió en brazos Pero no importa Hay que mantener Hay que mantener El celu Para que el tipo No se caiga Para este nivel Es imposible Así que mantiene El celu Recto, literal Bueno Este lo hice A la velocidad del rayo Porque se me va a dar muy bien Eh No Los regalos otra vez Como estoy Hasta los cojones De los regalitos En este lo hago ¿Lo hice? Oh En teropro Bueno En teropro Hice todos los regalitos No, la bola de nieve Hay que hacer la bola de nieve No No va a dar tiempo No ¡Hace la bola! ¡Hace la bola de nieve! Bueno, me quedo como el Como el pic No puede estar pasando Voy a hacer un corte Y hasta que no esté cerca ¿Ok? Cuando Volvamos del corte Voy a estar cerca O por los mil Mil cien ¿Ok? Ok, chicos Estoy cerca ¿Ok? Estoy cerquita No, las galletas Las galletas Me cago en las galletas Leche Leche para las galletitas Y la última galleta Ahí está Bien Falta poco, eh Llegamos a los mil Vamos No ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi muero! ¡Ay, casi muero, chicos! ¡Ay, casi muero! ¡Ay, casi muero! ¡Ay, casi muero! ¡Ya, pues! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Que se acabe! ¡Oh! ¡Bien! ¡Segos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! Estoy que llegamos a los mil Cuatrocientos ¿Qué es el objetivo? No, 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 no ¿Para allá? ¡No! ¡No! ¿Cómo se hace esto? ¡Ay! Es imposible No No puedo, chicos No puedo No puedo llegar tan lejos Soy un inútil No puedo llegar a los mil Cuatrocientos Es imposible He hecho como Cinco intentos Y este es el único Que me ha salido bien Y lo fallo Bueno Así que eran las cosas Hasta acá llega el video de hoy Espero que les haya gustado Y si es así Comenten Dejen su like Cinco likes Para subir este juego De nuevo Y que les haya gustado Like Y lo que ustedes deseen Chao cabros Nos vimos Vamos a ver